Hola amigos, ¿cómo están? Les saluda Miguel Ángel Rodríguez, el Judicial. Y esta vez es para invitarlos a que vean esta película de acción que se llama Fiesta de Narcos, Redención. Con un mensaje muy bonito, positivo y además poderoso. No se la pueden perder. En esa película nos acompañan también actores, grandes actores. Mandamos un saludo también muy cariñoso para los productores. A Víctor El Indio Estrada, a Cici Ávila y a Luis Lomerí. Les mandamos un fuerte abrazo, que Dios nos bendiga grandemente. También esta película es para que se quede en la historia. Así como películas que hice con Vicente Fernández, con Isela Vega, con Andrés García. Y con todos los comediantes, historias que se quedan para siempre. Así que para que tengan otra película más en su colección de Miguel Ángel Rodríguez. Los invito para que no se pierdan Fiesta de Narcos, Redención. Fiesta de Narcos, Redención. Fiesta de Narcos, Redención. ¡Ya déjase pinche huevo! ¡Gracias! 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 Bueno, ahí nos vemos Ahí síganse peleando por la mamá de Chucky ¡Gracias! 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 Esa tripa ya nos puso de cabeza todos cabrón Así es que ponte trucha Cuídate cabrón, ahí te miro Cuando llegó a la guarida Donde se escondía su hermano ¿Qué pasó mi compa? Pues aquí ya sabes Yo te dije cabrón Si alguien me puso el dedo Antes de irme a la cárcel Yo me llevo unos cuantos No, tú como crees viejo Aquí estoy con los compas, con mis camaradas No, 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 no No, 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 no Usted no me llega a esa cosa, ¿sale? Llegame a solucionar lo que pasó Porque la verdad, usted sabe que usted es mi compa Y no quiero tener ni un pinche pedo con usted Llegame a solucionar usted el pedo, ¿sale? Va pues, pa En sus manos Llorando Lo dijo Juan Y luego se dio un balazo Y aquí termina el corrido Y tómenlo de experiencia El dinero causa envidias Y de quien menos lo espera Te puede costar la vida Por las malditas monedas ¡Ya dejarla jugando! ¿Cómo te fue? Me dolió madre ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué pasó? Me agarró una alcalipas ¿Y eso a ti qué? Me hemos hecho de cabeza, su pendejo Ay, por favor Y vas a creer que le van a creer a ese pinche borracho Llévate a tu hermana para allá ¿Y luego? Cerro a los niños y nos vamos Ay, por favor Estás haciendo un drama en un vaso de agua Estás haciendo un drama en un viejo Estás haciendo un drama en un drama en un drama ¡Pvanta! ¡Para! ¡Gracias! ¡No! ¡O se vuelve! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A la parada! ¡A la parada! ¡ini vais a la parada! ¡A la parada! ¡Peltrán! ¡Peltrán! ¿Qué vas a hacer? ¡Estás loco! ¡Peltrán! 10 segundos. Hola. La gorra. Le voy a decir algo. Me llamó Beltrán. Dice que hay que darnos una chica no se habla. Ya vas a empezar con tus cosas, hombre. La neta, no quiero pedos. Que fue lo que pasó? Pero en la neta me amaron de copa. Tienen que aquí con nosotros hay un toplón. ¿Quieres saber los campanes? Déjame ver quién es donde está. Aquí hay que ver eso. Hay que ver eso. Aquí no tiene que ver. Entre esos toplones viejo. Pero sin cabrones. ¿Quién fue el que me puso el dedo? Yo una pinche metrán. Yo a tu pinche pedo. ¿Tú crees que es un toplón? Tú sabes que tú y yo somos camaradas. Éramos. Tú eres el pinche soplón. Aquí tengo metrán. Déjame te averiguo quién fue y tú a qué entrego. Porque entre nosotros no hay toplón. Así que tú decides. ¿Se nos trago o nos morimos? Tu intox 실�ame sen. Tienes estakmale. Atelante de Dios. ¡Suscríbete al canal! 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 Ya guardé una lana para mi velorio Ya pagué la banda y norteño también Al mariachi Vargas y a un grupo cierreño Pa' que me despidan cantándome el rey Ya después de muerto no quiero que nadie Me mire mi cuerpo, quiero ese favor Pa' que me recuerden alegre y sonriendo Cantándole al mundo así como soy Mi última parranda va a ser exclusiva Con todos los míos antes de partir Y cuando me entierren que sea boca arriba Por si no me gusta me pueda salir Para no dejarles conflictos ni pleitos Toda mi fortuna me la disfrute Porque se ha mirado derrochar dinero Y aunque lo ha ganado ni se acuerdan de él Mi última parranda va a ser exclusiva Con todos los míos antes de partir Y cuando me entierren que sea boca arriba Por si no me gusta me pueda salir Me da mucho gusto que le hayan enviado aquí oficial Pero le vuelvo a repetir Usted aquí no va a encontrar nada Si mis superiores me enviaron Es porque tenemos la sospecha que desde aquí Es donde están enviando los cargamentos de droga Rumores Solo son rumores Nada más Confío en usted En su trabajo En su honestidad Pero también confío en mi intuición Y en el trabajo que hemos realizado hasta ahora Y todo indica Que aquí hay algo escondido ¡Despierta! ¡Despierta! ¿Me cagaste esto? Órale Yo creo que usted se equivoca Mi querida compañera Pero aquí no hay ningún cartel Ya se lo dije Bueno, ¿y por qué no lo comprueba usted misma? ¿Sabe qué? En verdad, cuente con nuestro apoyo En lo que podamos servirle, aquí estamos Se lo agradezco, comandante Ya verá que haremos un gran equipo No tengo duda de eso Usted es un gran elemento para la seguridad nacional Así que, ¿sabe qué? Cuente con mi apoyo Con permiso Pues para empezar, me gustaría que me diera los informes De los últimos capteos que han hecho Comandante, si gusta, yo le puedo ayudar con los documentos Que ella necesita ¡Suscríbete! 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 Estas son las denuncias que hemos recibido de la ciudadanía. Y verá que no hemos encontrado nada raro. Ya veo. Pero me gustaría más ver los lugares que no han sido cateados. Con permiso. Pásale, Ortega. Pásale, pásale. Sí, está revisando las denuncias que han hecho los ciudadanos para ver si encuentra algo raro. Pero ya le dije que la ciudad es muy tranquila. Raro. ¿Raro como qué? Eso está por verse. Ah, por cierto, comandante. Ya fui a ver lo del alboroto que dicen que hay. Y solo es una fiesta familiar. Una boda. Se están casando. ¿Aló? ¿Quién habla? Bueno. ¿Aló? ¿Qué le dijeron, comandante, que lo dejaron tan desconcentrado? Fue una llamada anónima. Me dijeron que está cruzando por la ciudad... ...los camionetas cargadas de cocaína. ¿Qué? ¿Qué decía, comandante? Prepara, agente. Salimos en cinco minutos. Como usted, déjame, comandante. Usted que todo lo sabe. A ver, vamos. Acompáñenme. Ok. Sigan coordinando la zona. A ver qué encuentran. Psss. Pues todo esto está muy raro. Yo insisto en que ya no es problema nuestro. Quintero ya recibió la carga. Lo que pase de ahí en adelante no es pedo de nosotros. Pero recuerden, éramos los únicos responsables que sabíamos de todo esto. Todo esto nos puede quemar muy gacho. Pero no tuvimos nada que ver. Ya se fueron todos. Ya. Todos se fueron. ¿Averiguaron algo? Bueno. ¿Qué pasó? Beltrán. Sí. Fueron los carrillos. ¿Estás seguro? Sí. Fueron los carrillos. Ok. Dame la coordenada. Gracias. ¿Quién era? Un contacto. Dice que viene una camioneta cargada de coca. Que va a pasar por la ciudad. Será la de Quintero. ¿Y qué esperamos? Pues vamos. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vámonos! ¡No hay nada comandante! ¡Se nos pelaron otra vez! Como que le ganaron el cargamento, ¿no? ¿De cuál cargamento habla? El de la llamada anónima, avisándole que hoy iba a llegar el cargamento. Fíjese, comandante, hay más rodadas de carros aquí. A ninguno de aquí, comandante. No se me hacen conocidos. Para mí que esta gente venía nomás de pasada. Quintero, como un carajo, no pudimos averiguar nada. Tuvimos que matar a la gente. La policía estaba detrás de nosotros. Afortunadamente, pudimos escapar y recuperar la merca. En estos momentos, ya va la mercancía para tu tierra. ¡Te la dejaré en otra bodega! ¡Y que a toda madre, Beltrán! Me da mucho gusto que a toda la recuperaron. Pero ya supiste que nosotros no tuvimos nada que ver. ¡Oh, fueron los Treviño! ¡Lo sabía! No te preocupes. Si no te la hubiera recuperado, yo mismo te repondría la merca, güey. ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, carajo! ¡Avísame cuando recibas la merca! Mira, cabrón. Si te traje hasta aquí, no creas que es para felicitarte. Toda la gente de La Unión y la gente de Quintero piensan que tú eres quien le robaste la mercancía a Quintero. Ellos están 100% seguros y en la mañana escuché que abrieron una cacería en tu contra. ¡Te andan buscando! Por eso te traje hasta aquí, a donde nadie nos escuchara. No quiero que nadie nos vea juntos. Tú sabes bien que ellos quieren el poder. Y yo se los voy a pedir. Y tú me vas a ayudar. Cuente con eso, señor. Se sabe que si usted tiene el poder, yo estoy bien. Ahora. ¿Qué piensas? ¿Usted no estuvo muy tranquilo con lo que dijo Quintero? No es tan sencillo. Claro que es sencillo. Pues no es tan sencillo como parece. ¿Entienden lo que es iniciar una guerra? Sería una guerra larga. Se perderían muchas vidas. Y costaría mucho dinero. Es mejor perder todo eso. Mira, Beltrán. No me gustan las guerras. Pero en esta ocasión, estoy de acuerdo con Joel. Ellos tienen que pagar. ¿Y qué crees? Almada sin copa para rezarle a ese traicionero. Ahora resulta que ese policía nos salió padrecito. Lo matamos. Eso, déjamelo a mí. Pero por lo pronto, vete a avisarle a Manuel. Dile que lo andan buscando para matarlo. Pero córrele, avísale ahorita en este momento. Solo una vez pude ser tuyo, mi amor. Pero después, yo no sé lo que pasó. Todo cambió. Solo fue una ilusión. Ya tenemos la canción lista. A ver, que la produzca. ¿Quieres escucharla? Es el R. Quédate conmigo, cada minuto que no estás aquí. Quédate conmigo, porque mi corazón es para ti. Quédate conmigo, es que no dejo de pensar en ti. Quédate conmigo, porque mi vida no tiene sentido. ¿Qué le pareció? 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 Muchísimo, me agradezco. Muchísimas gracias. Yo les voy a grabar. Bien, si no te pones. ¡Viva viejo! ¡Agríazos, un cordillón! ¡Gracias! ¡Gracias, gente! La vida hay que proteger, porque si no la prestaron, algún día venden por ella, y ni modo de mirar, como el que se cortó el pelo, y así se los chingo el diablo. A todos los malandrines, yo sé que les quedó el saco, árbol que nace torcido, tan cabrón pendeja. Esto no es como una gripa, que pega y se quita el rato. ¡Gracias! ¡Gracias! El tercero, pa' qué digo, el tercero ya está cruel, el que estoy más que jodido, ya dio tres vueltas el sol, y yo dormir no he podido. A todos los malandrines, yo sé que les quedó el saco, árbol que nace torcido, tan cabrón pa' enderezarlo. Esto no es como una gripa, que pega y se quita el rato. Así que mejor que te vayas ahorita, que no tarda llegar la policía. ¿Estás seguro? Sí. Es de buena fuente. ¡Gracias! ¡Pero vete allá! Nada más te digo una cosa, que si ustedes nos hacen algo, yo voy a responder. ¡Gracias! 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 Manuel, Manuel. Es tiempo, Manuel, busca a Dios. Es tiempo para que te arrepientas. Tú sabes, tú conoces, el camino del Señor, tú conoces que la muerte comienza la vida. Arrepiéntete, Manuel. Tú conoces, cuando el hombre se muere, comienza la vida y no hay otro escape. La muerte está cerca de ti. busca a Dios, déjale camino déjale que estás haciendo porque hay nomás un camino un camino es directo al cielo pero estás mancaminando un camino mal, arrepiéntete Manuel, búscale a Dios por favor, arrepiéntete ya lo negaron todo y es obvio que estos cabrones no lo van a aceptar tú sabes bien Joel que es la única organización que pudiera atreverse a enfrentarnos a nosotros nadie más miren muchachos nuestra unión en realidad le perjudicó a todos y esto es obvio que tarde o temprano en realidad quisieran quitarnos el puesto pero va a estar cabrón para que alguien lo haga y si los treviños tienen esa intención se van a ir con ella a la tumba entonces ¿estás de acuerdo en acabar con ellos? preparen a la gente salimos en la madrugada a ver, a ver ¿cómo que ustedes van a ir para allá? manden a su gente y Mel ya tiene razón hermano no tienen por qué ir esto es una guerra de honor nosotros mismos acabaremos con los treviños no mi vida es muy peligroso si te pasa algo yo me muero me muero y aparte todavía les avisaron yo no soy ningún cobarde yo mismo les hablé para chingarlos de frente así es que ya no insistan no hay otra opción ay hermano aunque a mi hermano no le gusta que te involucre en este negocio pero en quién más puedo confiar para que me ayude pues en ti al contrario Sandra gracias por la confianza entonces ¿en cuál nos vamos? ¿en la tuya o en la mía? pues en la mía ¿vamos? vámonos empate ¿en la tuya o en la mía? ustedes vayan para allá ustedes para allá ¡desparramense! ya veo que vinieron bien preparados y eso no es nada Beltrán en la camioneta traemos más yo traje la bazooka jefe no va a ser necesario entonces ¿para qué la trajo jefe? préstamela carnal yo y mi gente ya estamos listos por cualquier desaires estamos cerca del laboratorio de los Treviño ¿y luego qué piensan hacer? ya verás guacha ya verás gracias compa tú siempre tan leal con nosotros a ver mándamelas están muy bien recuerda que entre más jovencitas hay más comisión esta tarde mando por ellas ok bye nos cayeron carnal ¿cómo que nos cayeron? en los laboratorios que tenemos en la sierra canijo ¿qué? me avisaron por el radio que les cayeron a todos ya no contestan a mí se me hace que se los echaron a todos así que se atrevieron a venir estos hijos de la chingada te dije que esos estúpidos nos iban a caer ellos no están jugando lárgate con tu gente para allá así que eres tú desgraciado allá vienen les voy a dar 10 mil pesos por cada cabrón que se chinguen y les voy a dar 50 mil más por cada pesado que se chinguen también ¡sí! y ahorita vamos por esos cabrones lleva la chingada cabrón ¡cuera! 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 ¡Carnal! ¡Carnal! ¿Qué pasó? ¿Acabaron con ellos? ¡No! ¡Valió madre! ¿Por qué? ¿Son muchos o qué? ¡Más de los que yo creía! ¡Hasta militares saquieron los güeyes! ¡Vente para acá inmediatamente! ¡Carnal! ¡Nomero! ¡Carnal! Ahora sí traigo la bazooka jefe ¡No! Aquí tengo granada ¡Estás ahí! ¡Carnal! 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 ¡Dinero! ¡Hablando de ganancias! Mira, esto es para ti y para tu gente Ya sabes que a mí me gusta que lo cuentes mujer Sandra, guárdalo, no es necesario ¿Me permite su baño? Pásale, ahí está en la oficina No permita ¿Y esta qué onda? Tranquila, es de confianza Es la novia de mi hermano ¿Otra? Ay, ya sabes cómo es él Pero ahí hubieras empezado Te pones nerviosa, desconfiada como siempre Sí, me enteré de lo que les quisieron hacer los Treviño Sí, los muy desgraciados nos quisieron hacer quedar mal Ya sabes que es lo que quieren Desde que hicieron la unión con los Arellano y los Carrillo andan así Te equivocas, somos mejores que ellos Bueno, sí, pero ahora quedaron como rivales de ellos Esto pronto se va a acabar Muchachos, vamos por Manuelito Vámonos Los Treviño serán historia Como que ya se tardó tu cuñadita, ¿no? Eh, tranquila, ahí viene, ahí viene, mira, ya Gracias ¡Quieto! Que lo intentes, Manuel ¿Y ustedes qué chingados hacen aquí? Te dije que íbamos a venir por ti Ya te dijo el patrón que bajaras tu arma Ya no hagas esto más difícil, Manuel ¡Incate, cabrón! ¿Qué tí crees? ¿Qué tí crees? ¿Crees que podías meterte con nosotros y salirte con la tuya? Ya te dije que yo no hice nada Si ya sabíamos que ibas a mandar a toda tu gente a la sierra ¿Y ustedes cómo supieron de los laboratorios? Yo sé todo de ti, Manuel ¿Y a ustedes qué les dijo eso? El mismo que nos dijo dónde vives Yo solo hago negocios igual que todos Te equivocas No somos iguales Ya cállate Y deja de decir tantas mentiras Si lo somos, la diferencia es que yo no lo niego Que no le hables a ti al jefe Si tanto me conoces Y tan vigilado me tenías Deberías de saber que yo no me robé la mercancía Beltrán Alguien más te quiere joder Y por lo que veo, lo van a lograr Por favor, Beltrán No me mates Soy inocente Cuando el hombre se muere Comienza la vida Y no hay otro escape La muerte está cerca de ti ¿Cómo la BGT? Perfecto Por favor Alguien ayúdeme Por favor, ayuda Cállate Calladita te miras más bonita Cállate, idiota ¡Auxilio! Por favor, ayuda Qué bueno que acabaron con ellos Claro que lo iban a negar Checa bien a tu gente Porque si es así, alguien te está traicionando Si necesitas algo, aquí estoy Ya sabes No, no, por favor Como usted ya vio, agente Donde debería estar investigando Es en el sur, no aquí Yo sigo teniendo mis dudas ¿Ah, sí? ¿Y dónde empezó la guerra? En el sur, no aquí, porque no se va para allá Eso no quita que aquí también puede haber una guerra Y como les dije, mis investigaciones me da indicios Que no estoy equivocada Pero si no tenemos pruebas Y sin eso, absolutamente no podemos hacer nada Ahora que empecemos con los cateos Veremos si estoy equivocada O no Me encanta con la pasión que usted maneja su trabajo Pero le voy a hacer algo, eh Fíjese bien, no es bueno obsesionarse Obsesionarse no es malo, comandante Y menos cuando se trata de detener a criminales Que solo hacen un mal a la sociedad ¿De qué criminales habla? Porque si se refiere a Beltrán y a Quintero Ya los hemos investigado No los hemos encontrado nada Todo el mundo dice Que ellos son integrantes de la famosa organización La Unión Todo el mundo no puede estar equivocado Ellos son empresarios Son egocentes Y nada más Y vaya que si los hemos investigado Mire Compañerita No sé por qué todo el mundo Habla de la gente que va progresando Y va teniendo Cosas en su vida Van escalando A tener dinero Luego, luego empiezan a decir que Que es narcotraficante Que es tratante de blancas Que se dedica Bueno, a todas las cosas esas que salen de ahí Pero eso... No sabe, la envidia Eso es, la envidia Ya lo veremos, comandante Ya lo veremos Comandante, comandante Necesitamos refuerzos Sí, ¿qué pasa? Intentamos a Guzmán ¿Qué? Pásame la ubicación, rápido Ya les dije Vamos Gracias, Juan Checa bien a tu gente Porque si es así Alguien te está traicionando Creo que esa droga que le vendieron a Quintero La vendieron dos veces Ah, cabrón ¿Cómo que la vendieron dos veces? Se la vendieron a Quintero Y luego se la robaron Para vendérsela a los Treviño Pero da la casualidad Que solo nosotros Teníamos esa información A ver, a ver, a ver Escuchen todos ¿Estás tratando de decirnos Que nosotros Pudimos haber sido, güey? Está cabrón Beltrán Que dos de nosotros Pero yo no tengo nada que temer Miren, discúlpenme Pero por si sí O por no Denme sus celulares Pues yo, como dice el dicho El que nada debe Nada teme Ahí está mi celular Pues aquí está mi celular Porque yo quiero que miras Que soy toda tu confianza, mi amor Yo también, hermanito Debe ser una broma Tú también, hermanita Es una pena que estés dudando De tu propio equipo Pero yo no soy ningún pinche soplón Mira, Beltrán Es una pena que dudes de nosotros Pero yo tampoco tengo nada que temer A mí que me esculquen Discúlpenme, pero así tiene que ser Cálmate, hermano No, son finaderas de que a estas alturas Aún dudes de nosotros Al final Tienes razón Tú sabes que todos los que estamos aquí Somos leales Pues eso tenemos que comprobarlo No, cuando ya hay desconfianza Ya nada es igual Con la muerte de los treviños La plaza está vacante Y me pertenece a mí O tienen algún inconveniente Por ley, nos toca ese terreno Nosotros eliminamos a los treviños No se les olvide Que yo dejé que hicieran la unión Disculpe, señor Guzmán Pero la unión La hicimos porque quisimos y pudimos En ese momento, tal vez Pero ahora las cosas son diferentes Si yo no hubiera querido No dejo que ninguno de ustedes Pusiera un pie en esta zona Ninguno de ustedes Se compara conmigo Y nosotros no nos opondremos, Guzmán Todos aquí saben Que el que mueve el país entero Soy yo A mí me conviene que sigan aquí con su unión Pero el sur Es mío ¿Y convenirte por qué? Entre nosotros debemos de ayudarnos Y hacer de nuestro México Algo chingón Tienes razón, señor Guzmán Las guerras no deben de ser entre nosotros Y no con los de afuera No te preocupes, Arellano Al resto Los estaremos eliminando poco a poco Pero ustedes Quiero que permanezcan juntos Para siempre Te doy mi palabra ¿Ya usted miró que la gente que murió Era de Guzmán? Y se lo decían de pasada ¿Sabe qué? Mi querida compañera Yo creo que usted la va a tener que buscar por otra parte Con todo respeto, comandante Pero yo pienso que las fiestecitas que hacen aquí tan seguido Son fiestas de narcos Pero sin pruebas no podemos hacer nada No se preocupen Que aquí ya tengo las órdenes firmadas por el departamento de justicia para hacer los gateos Pienso poner esta ciudad patas para arriba si es necesario No me sorprendería que hubiera un soplón aquí dentro de la policía Óigamelo ¿Qué quiere decir que nosotros somos corruptos? ¿Qué le pasa? Mire, en mi equipo no Aquí en mi equipo nadie es corrupto ¿No se le hace raro que siempre llegamos tarde? Es como si alguien le avisara a esa gente que vamos a llegar Agente, ¿no se le hace que usted mira muchas películas? ¿Ya vio usted que la gente que murió de Guzmán Solo iban de pasada? Ojalá que sea eso Porque si no, el que va a ver las películas pero dentro de la prisión Va a ser el soplón que está aquí dentro de la policía Me parece perfecto Solo quiero ver la cara que usted va a poner cuando en verdad no encuentre nada Bueno comandante, yo me voy Voy a comprar unas palomitas para ver la película de la agente especial Marina Buenas noches Con permiso El agente que nos mandaron quiere encontrar pruebas Pues yo sé que no deben encontrar nada Por eso les estoy avisando Para que escondan su pinche desmadre Y no nos vaya a comprometer en nada Si es la cabrón Lo estamos haciendo por acá esto Ah cabrón ¿A poco por acá vive la novia del patrón? La acabo de ver entrar en una casa ¿Estás seguro que era ella? Segurísimo, así como lo estoy mirando Ya no puedo seguir así Arriesgándome Me tengo que ir No, 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 no Ya están dudando de todos Con un carajo me tengo que ir Está bien, le pondré el dedo con la policía Si eso es lo que quieres Pero será lo último que haga Y mañana mismo me largo de aquí ¿Hicieron lo que les pedí? Claro que sí patrón Le tomamos la foto tal como la pidió A ver, quiero verla Aquí está Idéntica como la pidió Me parece muy bien Puede ir a verla Para que la persona lo mira más chico Pues muy bien ¿Y ahora qué sigue? Pues yo les invito unos vinos Gracias Se los dije comandante Ya se acargaron la mercancía Vamos ¡Quietos! ¡No se muevan! ¡Policía! ¡Manos arriba! ¡Que escapan! ¡Que no escapen! ¡Ya se muevan! ¡No se muevan! ¡Policía! ¡Si! ¡NO! ¡No! ¿Qué le pusiste gasolina? Se me pasó, comandante No voy a pasar, comandante Es mi culpa Te dije que no deberías de dudar de nosotros Y especialmente esa bodega Donde teníamos parte de los químicos Eso puede ser pura coincidencia No creo Ni yo Bueno, yo los tengo que dejar Tengo algo que hacer ¿Quieres que te acompañe? No, no, no Porque pronto será tu cumpleaños Y te estoy preparando una sorpresa Ay, cuñada Tú siempre tan linda, gracias Nos vemos, mi amor Chao ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? No es nada Ya les contaré después ¿Qué traerá? Ni idea Puros problemas Todo esto nos trae locos a todos No Yo digo Que Beltrán sabe algo Que nosotros no sabemos ¡Quinazario! Allá está ¿Qué hubo? ¿Qué les dije? ¡Vénganse! Ahora ya me queré, comandante Que todos los rumores eran ciertos Pero eso ni a los Carrillo Ni a los Beltrán Ni a los Arellano Los compromete Fuimos a los Beltrán Arellano y Carrillo Sacando algo de la bodega ¿Y cómo supiste el lugar Donde sabías que íbamos a encontrar algo? Alguien llamó aquí a su oficina Y como no estaba Tomé la llamada Y le di mi número Para que me informara directamente No debiste hacer eso Yo tengo que estar al tanto Con tan solo Que hubiéramos agarrado a uno de ellos Nos llevaría al fondo de todo esto Sí Tal vez No te preocupes Yo me voy a encargar De investigar eso Por favor, comandante Ni usted se lo cree Tal parece que trae pleito Entre ellos por las plazas Agente, tengo las pruebas Que demuestran la culpabilidad De los Beltrán Arellano Y los Carrillo Y los Carrillo ¡Venga! ¡Venga! Nazario Vete por aquel lado Síganlo Síganlo ¡Vete por aquel lado! ¡Vete por aquel lado! Vamos por ella No lo puedo creer Nos hizo quedar como unos idiotas Y de entrada dando a nosotros Él tenía razón Y había un soplón entre nosotros Quien se iba a imaginar que era su pinche vieja ¿Cómo estará ahorita, verdad? Pues mal ¿Cómo quieres que esté? Si es su vieja La supo hacer desde un principio A todos nos envolvió con su historia Debe tener muy buenos contactos Yo mismo los vi cuando Nazario lo investigó Y mira El pobre murió por ese error Lo que me preocupa es con quién O para quién trabaja Porque esto No lo está haciendo Zola Pues tarde o temprano Sabremos la verdad O tal vez Solo le ganó la ambición Hermano, ¿por qué no te das un tiempo? No me han matado mis enemigos No me han matado mis enemigos Y menos La traición de una vieja Tenemos que seguir buscándola Por mar o tierra Hasta encontrarla Hasta encontrarla Porque esto No se puede quedar así Ya le avisamos a Guzmán y a Quintero Si saben algo Que nos avisen Donde la encuentre Me la voy a comer Viva esta perra Marina, ¿cómo está? Bien, comandante Perdón, es que estoy desesperada Esa mujer no me ha llamado Pero tarde o temprano lo hará Yo estoy segura, comandante Yo tengo una mala noticia ¿Qué pasa? Me mandaron Un escrito donde Donde ordenan inmediatamente su traslado ¿Qué? ¿Por qué? No tengo ni la menor idea Pero Están diciendo Que es urgente Que usted esté presente Allá Es broma No, no es broma Lo siento Usted es muy buen elemento Y Y le agradezco mucho Su presencia aquí Fue de gran utilidad Pero aquí Yo ya no puedo hacer nada ¿Y órdenes? Son órdenes En verdad que lo siento mucho Hasta pronto Para mí Que esta pinche vieja en la ciudad Ya no está Esta vieja se nos peló La vamos a encontrar Y se va a lamentar Va a pagar Por todo lo que nos hizo Te lo juro Te lo juro carnalita Beltrán La gente de Quintero La encontró ¿A quién? A Imelda Aquí tienes un pedacito de ella A ver si reconoces a tu noviecita ¿Están seguros que es ella? Si es Es el mismo tatuaje Será otra trampa Entonces Entonces Si es ella Terminó como yo quería que terminara Pedacitos Ellos jamás imaginarían que tú mismo le robaste la mercancía ¿Entonces nos vamos a enfrentar contra Guzmán? Claro Claro Le dije que valía la pena esperar Se lo creyeron todo hermanito Como no me dicen que tú ни una mujer Tengo sabido la gente Hay algo importante que decirle, comandante. No hables. ¿Qué pasa? Yo soy el informante, comandante. ¿Qué estás diciendo? Sí, comandante. Comandante, si gusta, yo le puedo llevar con los documentos que ella necesita. ¡Yo soy el informante! No puede ser eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Comandante, yo era un hombre de fe. La ambición me... me ganó, me transformó, comandante. Perdóneme. Por eso les estoy avisando para que escondan su pinche desmadre y no nos vaya a comprometer en nada. ¡Abre por mi alma, comandante! No sé qué me pasó, pero la ambición... ¡Maldita ambición! Pero le pusiste gasolina. Se me pasó, comandante. No voy a pasar, comandante. Es mi culpa. Pide perdón por tus pecados. ¡Perdóname, Dios mío! Pide perdón al Señor. ¡Señor! ¡Cristo! ¡Perdóname! 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 ¡Señor! Está aquí el Señor pidiéndote perdóname. ¿Te parece perfecto? Solo quiero ver la cara que usted va a poner cuando en verdad no encuentre nada. ¡Perdónalo, Señor! ¡Te arrepientes! ¡Te arrepientes! ¡No! ¡Sí, comandante! ¡Sí, comandante! ¡Acepta, Jesús Cristo! ¡Perdóname, Cristo! ¡Perdóname, Cristo! Solo te pido, Señor, que tu justicia prevalezca contra todos aquellos que le hacen tanto daño a esta humanidad. o no es, ¿Verdón? Como que está pasando de huevos este vato, ¿no? Vamos a tener que bajarle los humos. Déjalo que hable, ahorita le regalamos junto al vato. Aguanta tantito. Ahí estamos. Ya está. ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? ¿El dinero, güey? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está el dinero? Sí, la queremos. ¿El dinero, loco? Le trae el dinero. Le trae el dinero, güey. Tola, Chapín. Entren con todo. Acaba de llegar la policía. Entendido, señor. Salto, tampoco. Salto. Salto se te an wildlife. ¡Vllo tema! ¡No! ¡Quieto! ¡Sacen sus armas! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Espósalo! ¡Ten la vuelta! ¡Vamos! ¡Ten la vuelta! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Sabían eso? No, señor. ¿Estaban trabajando con un policía? No, no. Para que aprendan. Pero por su culpa, miren. Más compañeros caídos. Y todo por la ambición. Esto también lo va a saber su familia. ¡Llévatelos! ¡Vámonos! ¡Buen trabajo! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, Salvador! ¡Gracias, Salvador! ¡Sí! ¡Gracias! ¡Lo hicimos! ¡A ver, a ver! ¿Su identificación? ¡Por favor! ¿No trae nada? Nada, absolutamente nada, jefe Pero ya es tarde Puren su trago y se van a su casa Ya nos vamos, no se preocupe, oficial ¡Almada! ¿Hoy no me vas a decir que Dios me ama? Porque Dios no ama a ningún perverso e inconverso como tú Si somos hijos de Dios No, 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 no todos son hijos de Dios Son creación de Dios, si no nos tuvieran aquí ¿Qué estamos haciendo, policía? Se están drogando, se están traficando, se están prostituyendo Ya basta No te preocupes, al ratito nos vamos a ir a rezar Para no condenarnos y no irnos al infierno ¡Salud, compadre! ¡Los que se van a ir al infierno son ustedes! ¡Quieto! ¡No te muevas! ¡Policía! ¡No te muevas! ¡Policía, están arrestados! Están arrestados Vamos ¡Camina! ¡Míndale! ¡Los manos arriba! ¡Los manos arriba! Camina, camina ¡Camina! ¡No te muevas, policía! ¡No te muevas, policía! ¡No te muevas, policía! Gracias por ver el video. 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 Gracias.